Señores, hablando de navaja, no vamos a seguir estirando este tema porque no da para más. Vamos ahora con la bellísima Ana Brenda Contreras. Mira, a ella no le faltan los pretendientes, o eso dicen así de lo que es Iván Sánchez, mejor conocido como el gallego, a quien se le ha relacionado con la guapa actriz, por cierto. Ella nos cuenta la verdad sobre este supuesto romance, pero antes nos dice los requisitos indispensables para ser, pues, novio de ella. Lindo, trabajador, que tenga sentido del humor, que sea un caballero, que tenga valores familiares. Y te saco la lista, ¿no? Lo bueno es que no era exigente. Saquen lápiz y papel y anoten la listita de cualidades que la guapísima y solterita Ana Brenda exige a todo aquel que quiera aplicar a su corazoncito, pues según sus propias palabras, y a pesar de haberse divorciado tras rumorarse que su ex le había sido infiel, la actriz sigue abierta al amor. ¿Ve en el amor, Ana? Ay, siempre. No vuelvo. Yo siempre he creído y siempre voy a creer. El amor mueve todo en el mundo y me mueve a mí todos los días que me levanto de la cama y voy a trabajar o hago lo que hago. Ana Brenda, que ha sido pareja de galanes de la talla de Daniel Arenas y Jorge Salinas y actualmente protagoniza un proyecto al lado del galán español Iván Sánchez, el gallego, nos contó quién es su polo a tierra para evitar perder el piso. Seguramente he perdido el piso en alguna ocasión. Yo qué sé, todos somos humanos, pero por mi parte te puedo decir que en mi casa me jalan las orejas mis papás. De repente si me dicen, oye, estás perdiendo un poquito el balance, ¿no? O estás trabajando mucho o de repente cuando no puedo ir a casa familiares, a ver, date un tiempito para nosotros. Estás muy guapa, estás soltera y estás con un galán también en esta telenovela, en Lo Impordonable, Iván Sánchez, si no mal recuerdo. Cuéntanos la química que van a tener. Pues es un gran actor, la verdad es que no tenía la fortuna de conocerlo, solamente había escuchado mucho de él y me he llevado a una sorpresa increíble. Es un actor que tiene una mirada, trabaja muchísimo con la mirada, es muy transparente. De repente tenemos como el mismo método para trabajar, ¿no? Y somos los dos profesionales y estudiamos mucho. Yo creo que eso se va a ver en pantalla y está muy padre. Los van a querer relacionar por los guapos que están los dos. Si la gente piensa que piensen lo que quieran, porque los personajes, pues la historia quiere decir que está funcionando, ¿no? Lo demás, pues es el cuento de toda la vida. Sí, sí. Ana Brenda Contreras, señores, bueno, los galanes las persiguen. El cuento de toda la vida, que se casan en Las Vegas y se divorcian en otro lado. Por eso es que yo digo, señores, en la vida se vayan a casar para Las Vegas, porque desde Britney para acá eso es un desastre. ¿Se acuerdan que Ana Brenda se casó en marzo del 2013, cuando esta boda salió a relucir? Y en mayo del año pasado, tatatán, tatatán, que la infidelidad, que Alejandro Amaya, el torero, le había puesto el cuerno, pero ella después lo perdonó. Pero definitivamente esta soltería a ella le cae bien. Lo que me parece rarísimo es que la estén vinculando con el gallego, pues el gallego es casado, señores. Y la mercancía de Ota, Andredita, no se mira ni con nada de lentes. Oye, de todas maneras, mira, fíjate que ese escándalo que se armó con Ana Brenda, que decían que si al torero le había sido infiel o no después de la boda en Las Vegas y que por eso habían cancelado la boda religiosa que estaba programada para noviembre pasado, pues yo creo que ella ha sido toda una dama, porque así como revistas han publicado que supuestamente sí lo encontró en la cama, ella jamás de su boca ha salido nada negativo en contra de su ex. Decían también que ella había encontrado, reencontrado el amor. Ella decía que no es cierto, que sí ha tenido oportunidades, pero que está sanando su corazón. Ay, Dios mío. Mira, que encuentre el amor y que encuentre el amor perfecto para ella, se lo merece sinceramente. Vamos.